Tenía muchísimo tiempo sin hacer un proyecto de este estilo, así que hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo hice este paludario. Las medidas de este contenedor son 30 centímetros de largo y ancho por 45 de alto. Para este proyecto voy a utilizar silicón seguro para acuarios, pero también lo pueden usar los demás signos del zodíaco. También corté una cesta de verduras con la que improvise una jaula para proteger la bomba sumergible, así que la aseguraré firmemente a su lugar con el silicón. Usualmente esta estructura se construye con planchas de PVC, pero ya que tenía la cesta a la mano me pareció una muy buena idea para reutilizarla. El propósito de esta estructura es proteger la bomba sumergible, también darnos fácil acceso para darle mantenimiento o reemplazarla si es necesario. Para evitar que el sustrato, la arena o cualquier otro sedimento lleguen a la bomba y con esto la dañen, le voy a poner varias capas de esponja filtrante para acuarios. Esto a su vez también permite que el agua que pase por aquí se filtre y quede más limpia. Como quien dice, un trucazo. Y para crear una buena separación entre el sustrato y lo demás, lo dividiré con una tela de material sintético. Así alargamos al máximo posible la vida útil de la bomba, porque no tenemos presupuesto para estar cambiándola cada rato. Y de paso crearemos una superficie plantable, ya lo verán. Esta es una bomba sumergible pequeña de apenas 400 litros por hora, pero es más que suficiente para lo que necesitamos hacer. A esta tengo que conectarle una manguera para que el agua expulsada llegue arriba donde la necesito. Para terminar de protegerla, le voy a poner unas capas extra de esponja filtrante. Si algún sedimento después de todo esto logra llegar hasta la bomba, le recomiendo que monte un show de magia en Las Vegas. Para la estructura del paisaje aparte de roca volcánica, también voy a utilizar varios trozos y tipos de madera. La pieza principal será este tronco de madera de mopane. El mopane es una madera de origen africano que se utiliza muchísimo en el paisajismo, tanto en acuarios como paraterrarios. La puedes conseguir con cierta facilidad usualmente en tiendas especializadas de artículos para peces o reptiles. Después de fijar bien las piezas con silicón líquido, cubro las uniones con fibra de coco para disimular la transición. También me preocupo de crear espacios donde voy a poder plantar después. Ya con la estructura principal montada, voy a empezar a rellenar los espacios con espuma expansiva de poliuretano. Esto ayudará a consolidar la superficie como una sola pieza. Para evitar que la espuma ingrese dentro de las macetas, la rellené con papel absorbente. Esta estructura que estoy tratando de montar en esta parte fue un grave error de diseño que no me gustó y terminé desechándolo. Después de ver un par de películas de Christopher Nolan, le di suficiente tiempo a la espuma para que se solidificara. En este punto la espuma se vuelve totalmente inerte y le podemos dar la forma que queramos. A mí me parece que es un proceso bastante latoso, pero alguien tiene que hacerlo. Aquí viene la destrucción de la parte del diseño que no me gustó para nada. Y volviendo con el silicón líquido, voy a untarlo en toda la superficie blanca para posteriormente taparla con fibra de coco. Y recomiendo encarecidamente utilizar guantes en esta parte porque si no vas a tener las manos pegajosas por un buen tiempo. Advertidos están. Y no solo fibra de coco, sino que también es un buen momento para agregar detalles a la textura con madera. Le voy a poner unas raíces al tronco principal para que se vea más natural. En general tú puedes añadir los detalles según tu gusto. Para la parte acuática voy a utilizar un sustrato natural hecho para acuarios de la marca Plant Mix. Esta fue una gentileza que me hicieron llegar junto a algunas plantas acuáticas que les mostraré más adelante. Después de ubicar el sustrato es bueno empaparlo un poco para evitar desastres cuando llenemos el paludario con agua. Todo esto lo cubro con una buena capa de arena rubia. Así genero contrastes de color y mantengo mejor el sustrato en su sitio. Para llenar este paludario estoy utilizando agua filtrada. La bomba sumergible está haciendo muy bien su trabajo, aunque la corriente me parece un poco fuerte, así que le pondré un trocito de madera para disminuirla. Ahora continúo poniendo sustrato en las demás áreas donde voy a plantar. Para serles honestos, en este momento me estoy emocionando de a poco porque ya todo está tomando forma. Y más emocionado aún cuando abro la caja de bombones. Gran parte de estas plantas acuáticas fueron una gentileza de la gente de PlantMix. Así que cruzo los dedos para que se desarrollen bien en este paludario porque si no la deuda moral será impagable. En cuanto a las anubias, las voy a plantar directamente en la cascada. Estas como son plantas epífitas, no necesitan sustrato para crecer. Así que espero que el flujo del agua y los nutrientes que están en ella sea suficiente para mantenerlas bien. Para el musgo de Java, el plan es similar que con las anubias. Plantarlos en zonas donde está fluyendo el agua o en zonas semi-emergidas. Estos son los momentos que más me gustan a la hora de hacer cualquier proyecto, ya sea un terrario o un paludario. Y es que cuando toca plantar, sientes que está cobrando vida lo que estás llevando a cabo. El ficus repens es una planta trepadora que yo espero con el tiempo tapice la parte superior de este paludario. En cuanto a este lecho nefrolepis, yo siento que cubre bastante bien esta zona, pero no le tengo mucha fe porque siento que no está del todo sano al momento de que lo estoy plantando. Pero como mis ganas de tener un delecho en este proyecto son más grandes, voy a darle una oportunidad. Han pasado 40 días y así se ven las cosas dentro del paludario. El musgo que está en la zona donde está la cascada se ve verde y vibrante. Y el ficus está sacando hojas nuevas y creciendo. El musgo de Java crece sin problemas en la corriente. Y fuera de ella también. En cuanto a la parte acuática, todo se ve bastante bien. Yo no soy experto en acuarios, pero creo que algunos camarones o caracoles me podrían ayudar a mantener un poco más limpia esta zona. En lo que respecta al helecho pasó lo que me temía, no le fue muy bien. Todas sus hojas se han puesto marrones y se nota que está perdiendo fuerza. Así que antes de que pueda generar algún problema para las demás plantas, prefiero sacarlo de acá. Adiós amigo, no tuvimos tiempo de conocernos bien, pero sé que estarás en el cielo de las plantas. En fin, al rey muerto o rey puesto. Para ocupar este espacio, ahora voy a utilizar dos plantas. Una de ellas será la hiedra y la segunda será la peperomia glavela. Espero que a este par le vaya mucho mejor que a su antecesora. También pude ver que creció algo de moho en el tronco, pero nada que una toallita con alcohol no cure. También aprovecho para poner un poco más de musgo en algunas zonas. Esta es una planta que se puede reproducir por corte vegetativo. Esto quiere decir que podemos cortar varios pedacitos y ponerlo donde queramos que crezca. Y como durante estos 40 días he podido observar el comportamiento de la corriente de agua y las zonas húmedas dentro del paludario, ahora sé donde las puedo plantar eficazmente. Las zanubias se estresaron un poco y perdieron un par de hojas, pero nada del otro mundo. Así que puedo considerar que van bastante bien. Agrega un poco de fertilizante para darle una ayuda extra a las nuevas plantas y listo por ahora. Vamos a esperar 50 días. Mientras tanto, los dejo viendo los resultados de los primeros 40 días a mayor detalle. Se nota como las plantas han empezado a tomar sus espacios tanto en la tierra como en el agua. Pero nada me prepararía para la sorpresa que me iba a llevar en la siguiente actualización. Aparecieron colémbolos dentro del paludario. Y me di cuenta de la peor forma posible, ya que los arrojé al agua sin querer mientras revisaba las hojas del ficus. Así que apagué la cascada para tratar de salvar a algunos. Dado que ellos son muy pequeños, ellos pueden caminar sobre el agua con la tensión superficial. Mi teoría es que llegaron de polizones en las dos últimas plantas que yo puse en el paludario. Los colémbolos son totalmente beneficiosos, así que estoy contento que hayan colonizado el paludario. Y así se ve este ecosistema después de 90 días. Para empezar, los cortes de musgo que puse la última vez han estado creciendo óptimamente. Y el ficus sigue creciendo mientras tapiza la parte superior. La peperomia glavela y la hiedra se han adaptado muy bien a su nuevo espacio. En la parte acuática, algunas plantas han destacado y otras han pasado sin pena ni gloria, pero en general me parece que se ve bien. Este ecosistema sin duda alguna me ha traído varias sorpresas. Pero todavía me sigue haciendo cosquilla la idea de si debo agregar camarones o caracoles. Yo no sé si tú piensas que sea una buena idea, déjamelo en la caja de comentarios.